Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros el día 2 de la serie de mods. Ya me he puesto algunos mods, como podéis ver me he puesto el Battle Gear, que aquí tenéis, aquí abajo, cuando de esto, mira, aprieto la R y me lo pongo, tachán, tengo el pico aquí al lado que es muchísimo más cómodo la verdad. Estaba entre Smart Moving o este, ya sabéis, o para los que no lo sepáis, Smart Moving y Battle Gear no son compatibles, has de instalarte o uno o otro. Por lo tanto, pues me he instalado el Battle Gear, que es muchísimo más útil en mi caso. Y tenía que contaros algo, como veis se me ha recuperado la vida porque he sido bastante idiota, quería que pasase un poco esto, la tormenta solar, para que no hiciese tanto lag. Aunque ahora voy un poco lagado, pero he bajado un montón las opciones de sonido, ¿de sonido? ¿Qué cojones estoy diciendo? De imagen, es decir, he quitado el cielo, he quitado muchas cosas que crean lag y que son bastante innecesarias. Como veis, pues allí continúa saltando llamas, a ver si se ve. Aunque os lo quería enseñar en creativo, ya veréis, me pongo en creativo. Y, ¡tachán! Este es el mundo del hoy. Bueno, como veis la jungla todavía se está quemando y eso crea bastante lag, la verdad. Aunque si estoy por aquí, pues de momento no crea mucho. También se come agujeros, o sea, hace agujeros con lo que no sé hasta qué punto repercutirá con mi supervivencia. Pero bueno, la cuestión es que hoy ya me he instalado los mods, los mods que yo quería, bueno, los que me habéis dicho, más que nada. No me he instalado muchos que me habéis dicho porque es que ¿para qué voy a usar algunos? Por ejemplo, Industrial, ¿para qué me sirve? O Willcraft o Equivalent. El Equivalent sí, ¿de qué me servirá? Conseguiré un poco de diamante o cualquier cosa y ya está, ya tendré lo que quiera. Y la gracia es conseguirlo por mí mismo. Y eso creo que no lo acabasteis de entender. La cuestión es que aquí estoy, he recuperado un poco de vida, suerte de lo del Paceful, si no estaría jodido igualmente. Me he instalado Ray Minimap, como veis aquí arriba. También me he instalado el Elemental Creepers. También que me he instalado más, que me he instalado más. Y creo que ya está. Ya está. No me he instalado mucho más, tampoco. Me tenéis que decir más mods útiles, que me sirvan para... O sea, que no me modifiquen todo el juego. Por ejemplo, el Equivalent, ¿para qué me sirve? Si me modifica todo el juego. O sea, chicos, pensad mods que me vayan a ser útiles. O Industrial y... Y... Y Willcraft tampoco no me sirven de mucho, porque... ¿Para qué me sirve? No entiendo. A ver, vamos a coger carbón. Antes ya, cuando estaba dejando pasar el tiempo, me ha parecido un maldito creeper. Suerte que era de los lilas esos, que solo explotan. Realmente no me los conozco, así que me voy a cagar. Depende de cuál diré, va, que explote. A ver, necesitaría plantar... Me habéis dicho algunos que cómo plantaré aquí debajo, o por ejemplo, árboles y cosas de esas. Los árboles con que haya una superficie, por ejemplo, así de alta, ya ya crecen. Por lo tanto, a ver, voy a cerrar esto, que es bastante incómodo. A ver... Eh, vale. Ah, ah, ah... Yo qué sé, pondremos un sapling aquí, de los pequeñitos. Y... Pues rezaremos, para que crezca. Hostia, es que lagazo que me da, eh. Dios mío. Puta caja de Pandora. Qué momento se me ocurre. A ver, eh... Aquí he cogido... ¿Veis que solo tengo uno de Iron? Aquí había uno de Iron. Hostias, hostias, hostias. Un esqueleto. A ver. Es que no tengo ni espada. Mira si soy cutre. Ahora me hago una espada. Rápido. No, 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 que ya tengo madera. Me quería poner las herramientas de Dirt, porque así siempre tendré alguna herramienta, pero... No lo encontraba, con lo que no he instalado. En la descripción, como siempre, tendréis los enlaces directos a la página del mod. No me pidáis la carpeta, porque no la pasaré. Ya lo he dicho mil veces. Porque los modders ganan a partir de esto. No tendría que correr, la verdad. A ver si consigo hacer crecer el árbol. Ah, no, 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 no. Prefiero las semillas. Ah, qué hago, qué hago. Bueno, ya tengo un árbol. ¿Veis? Esto era lo que yo os decía. Y como simplemente rompiéndolo de abajo se me cae el árbol entero... Ah, no, con pico, ahí con hacha, ahí... ¿Veis? ¿Veis? No domino, eh, los mods. O sea, si cometo algunos errores y tal, me lo podéis decir, porque es que no los domino ni de coña. Las reviews perfectas, pero... Lo que es dominar, dominar el mod, ni de coña. A ver, aquí se me quedan los saplings. Tengo que bajar, tengo la espada, me voy a equiparla. A ver, se equipa con... Eh, aquí. Vale, perfecto. Quito el pico y me equipo la espada. ¡Ay! Qué lío. Vale, ya está. Me tendría que hacer un escudo, pero... Si aquí no hay nada, tío. No me jodas. Ah, pues sí, sí, sí. Ahí hay mina y aquí también. Vale, voy a hacer más antorchas. Joder, como veis en el minimapa está todo, todo, todo marrón. O sea, que está ardiendo. Está toda la superficie jodida. Algunos habéis dicho, ¿y para qué quieres el minimapa? Pues va muy bien para referencias, porque puedo poner también... Mira, por ejemplo, puedo poner... ¡Uy! Puedo poner aquí, eh. Ponemos. Sí. A ver. Pongo aquí casa. Aunque no sea mi casa. Ponemos, yo qué sé. Ya. Ponemos más oscuro. Ponemos negro, va. Bueno, no es negro del todo, pero da igual. Vale, como veis aquí me pone casa. Es bastante útil, pero bueno. Ahí digo, no es bastante útil porque estoy en una maldita cueva. Y lógicamente no puedo salir a la superficie. No me jodas, no tengo... ¿Qué quería yo? Ah, antorcha. No me acuerdo ya de las cosas. Como hablo. A ver. Vale, vamos allá. Voy a coger este sapling. Y tendría que hacerme comida. Pero necesito agua. Necesito quemar el iron. Hacer agua. Mira, aquí tengo más iron. Irá un poco mal. Veréis un poco mal la imagen. Aunque quizá no. Porque siempre se ve mal la imagen yo. Mira, aquí hay un cerdo. Que voy a cargar. No, creo que lo voy a dejar vivir. Que si me encuentro otro cerdo, por casualidad... A ver. Digo, que a mí me va bastante lagado por culpa del apocalipsis solar. Bueno, ahora es de noche. Y no, no se puede salir de noche. Porque continúa cayendo meteoritos. Esta versión del apocalipsis solar es bastante extraña. Y... ¿Qué iba a deciros? Sí, la poción de resistencia al fuego sí funciona. Que lo he probado. Que me lo dijiste. Y sí, sí, sí que funciona. Sí que me podría hacer una poción. Pero es bastante inútil. Porque... ¿Para qué quiero salir? No, no... Sí, lo único que hay en la superficie es dirt. Dirt y arena. Bueno, y arena cogió un poquito, 15. No está mal. A ver, tengo... Hostias. No, no, no. Va, hombre, va. Ya me estoy muriendo de hambre. Me cago en la puta. A ver. Voy a poner aquí. Ay... Joder. Como me muera... Es que necesito encontrar arañas. A ver, voy a poner por aquí una antorcha que no me aparezca algo aquí de repente. Mira, la superficie. Hostias. Por aquí ya no... ¿Veis? Por aquí ya no puedo salir. Porque aquí hay un agujero. Y esto que parece nieve, pero realmente no sé qué representa. Y lo que sí que puedo hacer es un cristal hacia arriba, pero necesito obsidiana. Y es bastante jodido en estos momentos. Este es necesito cobel. Cobel, cobel. Así que lo que os decía antes, que me recomendéis más mods, porque... Pero mods, a ver, que no modifiquen todo el juego. O que no añadan ores y cosas de esas, porque ya sabéis que he empezado la partida y lógicamente tendría que reiniciarla. Y no me apetece. ¡Tarú, tarú, 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 tarú! ¡Uy! No, en medio. En medio. Vale, tenemos aquí un horno. Perfecto. Hostia, me he cagado. Hostia, puta. A ver. Ponemos esto y ponemos el iron. Vale. Se me quema el iron. Haremos un... ¡Sí, bien! Pero quería hacer un cofre. Vale, haremos un cofre. Que necesito encontrar una maldita cama Pero para empezar a organizar las cosas Hostia, vaya lagazo Vale, guardaremos la madera, los saplings Todo lo que sea 100% necesario Bueno, la madera esta que tampoco no... Dirt, a la arena Vale, a ver, cojo los otros saplings Guardo Y tendría que plantar comida Es que no tengo mucho dirt Bueno, aquí tengo, joder A ver, no puede tocar con la superficie Por lo tanto, necesito tener una antorcha cerca ¿Vale? A ver, y necesita agua ¿De dónde cojones saco yo el agua? No, de momento no me hago nada con esto Voy a poner... Es que tenía que ir a picar más ¿Cómo odio los picos de madera? En serio A ver, me cogeré... Me haré un pico de... Me saldrá Me haré un pico de iron Para poder bajar un poquito más Aunque tengo todavía los dos picos estos asquerosos Pero este, mira, me lo voy a folir En ampliar mi casa Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Hostia, si escucháis el ruido ese La caja de Pandora es que realmente no sirve de nada Ni quitarla ni dejarla ahí Dejarla queda chula así Saliendo el humillo A ver Va, gástate de una puta vez Por favor No me gustas Y yo a ti tampoco Te he de ir con cuidado siempre que me acerque a cosas de estas Porque no sé si son la superficie Y si son la superficie Pues ardo Y lógicamente me queda medio corazón Con lo que Me la juego mucho No, me la juego no Muero Directamente Y necesito una cama O sea Hostias, hostias, hostias Este es un creeper normal No, 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 no No te acerques a mi, coño Vete a tomar por culo No te quiero Es que encima te cargarás todo Eres un hijo de puta Sufrido A ver Tengo más antorchas por aquí Hostias, por aquí no puedo salir Pero de dónde cojones ha salido el puto creeper, en serio A ver Dejamos todo esto aquí Continúo gastando la mierda esta Picaré un poquito más Me gastaré los picos Y continuaré grabando Hasta ahora Bueno, y aquí sigo Que acabo de tener una idea Digo ¿Cómo puedo conseguir agua? Cojones Pues Hostias No, 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 no ¿Cómo cojones está vivo ese puto esqueleto? En serio Ah, para los que me habéis preguntado Cómo se hace esto de zoom Se hace con el control Instalando el Optifine Es un mod Lo dejaré también en la descripción A ver Intentaré no chicharrarme A ver Hostias, es que no puedo salir, eh Es que no puedo ¿Cómo cojones salgo? A ver, ¿puedo ir bajo tierra? Pues que allí hay agua, ¿sabes? Hay agua Quiero conseguir agua Y mínimo plantar en este episodio Plantar algo No Me he comido todo Ah, hostias Digo, ¿me he comido todo el hierro? No puede ser A ver Vale, vale, vale Va, Pablo, tú puedes Vale, a ver ¿Cómo cojones hago esto? Vale, esto está tapado He de ir con muchísimo cuidado De no achicharrarme Vale A ver, iremos Cubriendo zonas Algunos habéis dicho Que por la noche no pasa nada Pero es que Ya lo he comprobado Y sí, sí que pasa Que mueres A ver Hay agua, hay agua Estoy a punto de llegar al agua ¡Sí! Vale, bajaremos un poquito más Y aquí cubriremos Para que no me pueda salir A ver Vale, vale, vale Poco a poco, poco a poco Vale, aquí podemos poner dirt Vale Vale, va, va, va Antes de que se evapore ¡Sí! 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 ¡Agua! ¡Agua! No, no, sí ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el agua? ¡Por favor! Hostia, es que voy a arder, eh Bueno, suerte que estoy por el agua, eh Vale, vale, va Pablo, tú puedes Estoy acojonado, eh Vale, vale Ya tengo agua Tengo agua, tengo agua Tengo agua ¡Sí! Necesitaría haber cogido dos Y creo que volveré Ahora vuelvo, eh Ahora vuelvo Sí, 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 sí Esto es épico Lo he pasado mal, eh A ver Voy a hacer aquí Agua infinita Un buen refugio De ver agua Vale, a ver Ponemos agua Y también podría hacer una máquina de cobel y todo eso Así que De momento aguanta esta agua Hostia, es que no se me rompa eso Bueno, en este capítulo hemos conseguido ya Iron Hemos conseguido agua Bueno, estoy en ello Lo del agua No puedo morir Vale, 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 vale No No, 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 no Hostia, se había evaporado esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia, no, 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 no Como se evapore ahora Sí, sí, sí Soy un dios Soy un dios Vale Bueno, 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 bueno Joder Vale, vale Ya tengo agua infinita Esto era lo que quería conseguir Voy a cultivar alguna cosilla Y dejaremos el episodio Aquí Vale He de poner antorchas por aquí Vale Ponemos a cultivar esto A ver si encontramos melones Representa que esto Ahora tendría que Ponerse de esto Bueno, sí Bien Perfecto Bueno, la cuestión es que aquí Dejo este episodio Ha sido entretenido Y bueno Eso espero yo Seguramente cortaré alguna cosilla más Que no sea divertida Y nada Espero que os haya gustado Que le deis like Favoritos Y hasta el siguiente vídeo Ah, por cierto, por cierto Tenía que decirles algo Cuando queráis que haga algo en la serie Por ejemplo Me dijisteis lo de los huevos No lo haré Porque es trampa ¿Cómo voy a coger huevos de aquí? La gracia es que yo encuentre animales Por ejemplo Por aquí tengo un cerdo y tal Es algo La cuestión es que quiero que Que si tenéis alguna idea Que pongáis Para que lo vea Pablo Like, no sé qué Y mínimo Para que yo lo haga 25 likes Os pido 25 likes ¿Vale? En cualquier comentario Que me pongáis Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos y todo eso Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!